de dólares. Es impresionante lo que generó Tinder, ¿eh? Y por eso hablamos con Daniela de Lucía, ella es coach, para hablar justamente de cómo ha cambiado esto de las citas y de las aplicaciones. Hola, ¿cómo estamos? Buenas tardes, bienvenida. Gracias, qué lindo estar por acá, qué lindos los mensajes que mandó la gente. Qué lindo que se hayan formado tantas parejas, tantas historias de amor por Facebook, Instagram, redes sociales o Tinder. Vamos por más de eso. Vamos por más de eso. Y además porque es una nueva modalidad de vida, si se quiere, ¿no? Nos relacionamos mucho más por las redes sociales que tal vez personalmente. Y esto, nuestro compañero acá presente, Amadeo y Cirilo, dice que está en contra. Porque de alguna manera, como son en las redes o como somos en las redes, no es la aposta de como somos personalmente. Con algunos grises igual. Te quiero ver, Amadeo. Con algunos grises. Coincidís, Dani. Mirá cómo está reculando. Coincido. Coincido con una parte que las redes son un recorte de la realidad y lo que uno elige mostrar, ¿sí? Las redes no son la realidad. Todos sabemos que la profile pic, que la foto de perfil, dista en muchos casos de lo que es la verdad, los filtros y un montón de cosas. Ahora sí que nos abrió la oportunidad de conocer personas sin salir de nuestra casa. Entonces, teniendo en cuenta que el otro nos muestra solo una partecita, ok, nos muestra solo una parte. Conecto por redes, lo conozco, la conozco un poquito por redes y después la idea de poder pasar esa primera conexión a lo personal para justamente poder conocer todo lo demás que no se muestra en redes sociales. Es un poco lo que yo planteaba, pero dicho, lo dijiste un poquito más lindo. Mejor. Pero bueno, también pensamos, hay a muchos que les pasa, ¿viste? Que decís, bueno, muestra un poquito y vos decís, ese poquito ni siquiera es real. O sea, la foto no solo con filtro, igual van con el filtro. Pero más allá de eso, te lo encontrás personalmente y es otra cosa. Después, te dice un montón de cosas que le gustaría hacer con vos por las redes y te lo encontrás personalmente y después... Se apichona. Y parece que hubiese estado hablando con otra persona. Sí, pasa mucho también que son todos muy poetas, se descargan una frase de Sabina, de Neruda y después mano a mano la cosa cambia. Hoy justo vi un meme que decía, ay, cómo me gustaría tomar el desayuno de domingo con vos y la chica contestaba, bueno, vamos. Y no le contestó nunca más el chico porque, claro, no esperaba que haya esa respuesta, ¿entendés? Todos son muy valientes por redes sociales y muchas veces se dicen cosas que personalmente no se animarían a decirlo. Entonces, acá es tener en cuenta que puede haber del otro lado una mentira, sí. ¿Puede haber una persona que está creando falsas expectativas? Sí, claro. Por eso también existe lo que se llaman las estafas, que tienen que ver con estafas emocionales, es decir, que quiere ir a tomar ese desayuno con vos y después eso es mentira porque era solo palabras. O también estafas que tienen que ver con lo económico, ¿no? En donde al principio te dicen, mira, tengo un problema, no sé qué, mándame dinero. O sea, del otro lado hay algo que no sabemos qué es. Está importante tener eso en cuenta, pero también ser precavidos, pero saber que del otro lado puede haber una persona que quiere formar una relación y que es una persona que está dispuesta a construir una relación de amor. Entonces, tenemos oportunidades, las tenemos. Lo ideal es no idealizar, sí, porque también se idealiza mucho en estos pensajes, ida y vuelta. Uno empieza a completar lo que no ve con sus propias expectativas, ¿no? Eso sucede también en el uno a uno cuando uno tiene una primera cita que se va y empieza a imaginarse la vida con esa persona, esa ilusión. Eso también se da en redes sociales y en redes sociales aún más. Entonces, tener en cuenta que al otro todavía no lo conocemos, que simplemente es una oportunidad que nos multiplica la posibilidad de conocer a alguien. Hoy, chicos, quien no conoce a alguien es porque no quiere, ¿sí? Lo digo así y te lo digo corto, es porque no quiere. Tal cual, porque está la excusa de, ay, no me gusta salir, ay, me siento grande para ir a un boliche, ay, ya no tengo ganas, no sé, de un viernes a la noche ir a un bar y por ahí conocer a la persona. También es cierto que hay gente que ha tenido malas experiencias, digo, no experiencias de estafa o algo así, pero sí que de repente pegaron onda con alguien, se ilusionaron y después cuando se encontraron a lo mejor no era lo mejor. Bueno, pero ¿cuál es parte de la vida también eso? Sí, pero digo, de repente si te pasa muchas veces es porque a lo mejor no estás apuntando bien. ¿Cuáles son las recomendaciones a la hora de analizar ese perfil? Porque también en Tinder, por ejemplo, tenés fotos, pero también tenés frases, tenés información de la persona. Está buenísima la pregunta y vamos a dividirla en dos. Puede ser que te haya llevado lo que llamamos comúnmente un chasco. No creías que era una cosa y era otra. Ahora, si ese chasco se repite, es decir, que te encontrás con personas, por ejemplo, que no quieren una relación en serio y vas a la cita y te sentás y te dicen, no, mirá, yo quiero solo sexo. Y vos estás buscando conocer a alguien para compartir la vida, no solo sexo. Bueno, es importante plantear las expectativas en la primera conversación. Dejémonos de hacer los cool, los libres, los liberales, que vamos y decimos, no, yo no quiero nada serio. Y después, no es verdad que no querés nada serio. Es bueno decir si querés algo serio. Y también tener un muy buen ojo con lo que vemos. Las fotos, pedir el Instagram, si empezaste por Tinder, ver su Instagram y el WhatsApp. Y en el WhatsApp, nada mejor que intercambiar unos mensajes de voz. Porque vieron que en la voz te das cuenta ya que no sé más de la persona. Ya hay más información. Y quién te dice si pegás un pequeño llamadito telefónico previa a la primera cita. Pero, perdón, el tema del llamado medio que asusta, ¿no? Te dicen, ¿cómo le vas a llamar? Si no avisás previamente, pasó con un potencial cliente que al final obviamente no fue, porque lo llamé directamente y fue como, estoy en una reunión. ¿Y por qué atendés? Claro. Pasa que hoy el llamado como que asusta. Suena invasivo. Claro. No sé, lo que quieren al final. ¿Sabés qué? Están todos re complicados. Y además todos los que están solos, Dani, no sé si te pasa. Tengo mucha gente alrededor que está sola, hombres y mujeres. Y todos dicen lo mismo, ¿no? Porque nadie quiere nada serio, porque nadie no sé qué. Pero si todos quieren lo mismo. Habría que ponerse juntan, chicos. Hacemos una gran comida. Hagamos una nueva aplicación. Claro. Y fíjense que ahí entran algunas creencias limitantes, ¿eh? Vamos a borrar esos speech que nos dicen, hoy nadie quiere compromiso. Porque la realidad es que hoy hay dos personas que se están conociendo y que están iniciando una relación en serio y que tal vez terminen con un casamiento. Vimos en los mensajes que recibimos de la gente que muchas personas sí han logrado construir relaciones a partir de redes sociales. Y hoy, claro que existe lo que se llama el multidating. O sea, vos estás conociendo a alguien y la otra persona también tal vez esté conociendo a otra persona a la vez. Entonces, acá ya no es como antes, que salías una vez con una o con una y era de a uno. Ahora es de a varios, pero necesitamos saber que de esos se elige uno y con ese se hace el match y se construye una pareja. Tal vez, Dani, porque me pasó también acá hace poco. ¿No? ¿Qué? Te contaron, digo. Me contaron que un chico más jovencito, obviamente, yo voy a cumplir 30 años, pero uno más jovencito, dijo, no, porque yo soy más de la pareja abierta, yo no soy celoso, a mí me gusta compartir. Fue como, bueno, también ha cambiado un poco esa modalidad de los que están en pareja, decidimos estar en pareja y somos el uno para el otro. ¿Cómo? Y ahora está como más abierto todo y si querés estar con alguien más, aparte de... Pero está bueno aclararlo, entonces, para eso. Claro, está bueno aclararlo, hablarlo y por sobre todas las cosas, saber lo que uno quiere. Porque hay veces que nos dice el otro, no, yo estoy bien, quiero una pareja abierta y uno dice, bueno, pero la estoy pasando bien, me gusta. Tal vez más adelante esta persona quiere algo más serio. O sea, te engañás. Y te quedas esperando algo que no es. Entonces, sí, dejar las expectativas claras y que si se tiene ir, si se tiene que ir, que se vaya, pero que se vaya en la primera cita, ¿no? A los seis meses, cuando te das cuenta que tenía otras tres mujeres dando vueltas y no quería nada serio. Tal cual, es buen tip ese, Dani. Me gustó también entonces destalquearlo, o stalkearlo, buscar las redes sociales, fijarse también en el tema de amistades, si sale, cómo sale, si se junta mucho, ¿no? También investigar un cachito antes de juntarse, como para ir con información. Y juntarse en un lugar público también. Y juntarse en un lugar público también. Importantísimo, importantísimo. Y en qué etapa de la vida está, ¿sí? En qué etapa de la vida está. ¿Con ganas de qué? ¿Ganas de qué te querés? ¿De qué tenés ganas? Tengo ganas de salir con mis amigos o mis amigas y no tener nada serio. Listo, ya eso es información ahora. ¿De qué tenés ganas vos en esta etapa de tu vida? Tengo un punto más para mi teoría, Dani. Que se habla tanto en la previa por redes sociales, que cuando te vas a conocer personalmente, ya medio que sabés mucho de la persona. Y ahí se rompe la magia. Lo tenía que decir, Dani. Ay, ya sos un detractor de las redes. Y ahí se rompe la magia, puede ser. En realidad lo que pasa es que de esta ilusión de los mensajes, en donde por WhatsApp todo se completa con la expectativa de uno, se ve la realidad y hay que ver si se puede pasar a este nuevo nivel de vínculo, que sería establecer una relación persona a persona. Y después, obviamente, de eso pasar a una relación de pareja uno a uno. Entonces, son diferentes etapas dentro de esto de estar conociendo a alguien. Antes conocíamos a alguien cara a cara y ya lo veíamos físicamente, hablábamos físicamente y ahí empezaba. Ahora empieza un poquito antes. Este poquito antes nos da la posibilidad de conocer a una persona de diferentes lugares del mundo, conocer varias personas a la vez, estar en el living de tu casa y conocer a alguien sin la necesidad de salir, no tener que tener amigos para salir, porque hay mucha gente que me dice, Dani, yo todas mis amigas están en pareja, no tengo con quién salir. Bueno, usa las aplicaciones, porque para eso están. Están justamente para aquellos que por ahí no tienen dónde conocer a la persona. Y hoy se forman más parejas por redes sociales o por aplicaciones que en la vida real. Sí, porque en la vida real están todos un poquito más alejados. Es verdad. Miramos de ellos, total después, conecto por redes. Totalmente, totalmente. Dani, ha sido un placer. Muchas gracias. Una bomba. ¡Bravo! Súper, súper clara. Muy clara. Gracias.